Antes de comenzar recuerda suscribirte al canal y activar la campana, también comparte el contenido, deja tu comentario y también pon tu like. Antes de comenzar debo decirte que hay una alerta de spoilers, si no has visto la película por favor no veas este video, te puede rellenar muchas cosas. Sinceramente puedo decirles que disfruté mucho de la película, aún recuerdo los tiempos cuando una nueva película de Dragon Ball significaba esperar mucho para poder verla, más si en México la querías comprar a hablar del español, ya que en japonés y con subtítulos créanme que así no se disfruta una película. Pueden joderme lo que quieran los otakus pero odio estar leyendo mientras veo películas, gracias a eso me pierdo muchas cosas que pasan, muchos detalles e incluso le pierdo el interés a muchas cosas. Mientras puedo decir que disfruté cada momento, cada pelea, cada referencia, cada fanservice que se dio en la misma. Sin duda una excelente película y sé que a muchos también les gustó, incluso están los únicos y diferentes que se quejan diciendo que no es buena y que es aburrida. En si esta película está hecha al estilo antiguo de Dragon Ball, donde lo importante son las peleas y ver quién es más fuerte y cómo se las ingenian para poder ganarle a Broly. Ahora veremos los puntos buenos y los puntos malos que tiene esta película y al final daremos una completa opinión. Lo bueno de la película, la traducción y las voces son geniales, es bueno volver a ver las voces de los personajes, incluso me sorprendieron con la voz de Nappa, eso habla muy bien del doblaje del país, o bueno, de mi país. La historia, es decir, desde que comenzó vimos la historia del planeta Vegetta, nos dieron un vistazo más grande al planeta y vimos a más Saiyajins, además de ver muchos personajes del pasado, aunque sea solo un poco, pero los vimos. Además de esto nos muestran las fechas y nos cuentan una historia del pasado, la cual avanza poco a poco a la época actual donde tenemos la serie de Dragon Ball Super. Los personajes del pasado fue una sorpresa volver a ver a Bardock de vuelta, e incluso el estilo de voz que se le da es único, además de esto conocimos a la madre de Goku. Claro está que la película de Bardock supuestamente no es canon dentro de Dragon Ball, pero eso pierde efecto al ver el final de Bardock cuando está peleando. Está peleando así contra Freezer tratando de proteger su planeta, algo muy extraño que pasa ahí, pero bueno. Algo que caracteriza mucho a Goku también es el que se le quiere demasiado, es porque él siendo un soldado de clase baja fue subiendo de poco a poco en la escala de poder. Mucha gente se queja de que Goku tiene un power-off muy grande, pero también debemos recordar que Goku ya tiene una previa historia donde él va escalando partes de poder. Él no es como los seres actuales de muchos animes que ya poseen mucha fuerza y que lo obtienen absolutamente de la nada. Lo hemos visto entrenar, parte de nuestra vida fue ver a Goku entrenar desde niño hasta lo que llega actualmente como un dios Saiyajin. También Broly parte, de hecho en sí, sí la parte de Broly es un excelente personaje. Aquí pudimos ver más y saber más sobre él un poco, algo que no se dejó ver mucho en la película pasada, donde se mostraba a Broly como un ser sin sentimientos. Aquí lo veremos de otra forma, él sí quiere a su padre e incluso se le ve afectado cuando él muere a manos de Freezer. Ya que ahí despertó el verdadero poder de Broly, mostrando un poco de profundidad también del personaje. Y también, por fin varias cosas se hacen canon en la serie de Dragon Ball Super, como la fusión, Broly, Vegetta en modo dios Saiyajin. Además, según Akira Toriyama, se podría ver para después una serie o película donde se vea el final, bueno, donde al final podamos ver al dios Super Saiyajin. Así que esperemos ver una nueva serie, ya que quedaron muchos universos por ver. Y también quedó esta parte del dios Super Saiyajin, el cual también es mencionado dentro de la película. ¿El verdadero poder de Broly también es capaz de derrotar a Jiren sin problemas? Esa es una pregunta que yo tenía y al ver esta película puedo decir que el mismo Broly puede derrotar a Jiren sin problemas. Incluso le dio batalla a Gogeta en Super Saiyajin. Hasta en la fase blue le dio algo de batalla y aguantó los ataques. Esto demuestra que el mismo Broly sí es el Super Saiyajin de la leyenda que tanto se hablaba, siendo este el único que podría derrotar a Freezer. Y también fue bueno que lo dejaran vivo, ya que Broly es un personaje amado por la comunidad y sería un desperdicio de poder y personaje el haberlo eliminado. Por eso esperemos ver una nueva serie donde lo veamos al lado de Goku y Vegeta, en alguna nueva pelea contra otros seres fuertes o el mismo Super Saiyajin Dios. La verdad es que a mí me encantó que hayan dejado vivo a Broly. Las peleas son alucinantes y están llenas de sentimientos que queremos, bueno, de ese sentimiento más que nada que queremos ver. Mientras que en la serie se dan batallas eternas, aquí vemos una batalla muy fluida que nos deja ver el verdadero potencial de los mismos guerreros y el verdadero poder de Broly es impresionante. Recuerda mucho al Broly del pasado, pero solo que este es mucho más fuerte y por eso se le quiere más a este Broly. También en cuanto a esto, recuerden que durante la serie vemos peleas y están hablando mucho, se la pasan más hablando que peleando. Aquí en la película es al revés, aquí se la pasan más peleando que hablando. El fanservice de este OVA es bueno, nos dan justo en la infancia y nos regresa al pasado con la historia del planeta Vegeta antes de ser destruido. Incluido aquí también veremos un poco el desarrollo de Bardock y Broly, además de viejos conocidos y nuevos personajes por conocer, como la madre de Goku, posible nueva waifu de este año. Aunque el protagonismo de ser la waifu del año se lo roba a otra waifu, que es Shirai. Eso sí, eso sí fue fanservice del bueno, mostrando muchos ángulos interesantes, de los cuales el mismo Maestro Roshi estaría orgulloso. Y lo mejor de la película, la aparición de Gogeta, uno de los personajes más esperados desde que conocimos la fusión y vimos la película no canon del mismo peleando contra Janemba. Como último punto, o bueno, como punto final, hay que recalcar el guión, ya que la película vieja de Broly nos mostraba un Saiyajin muy poderoso que no podía ser derrotado, el cual era malvado por naturaleza. Incluido en esto que la razón por la que Broly odiaba a Goku era demasiado estúpido, o sea, porque estaba al lado de él y lloraba nada más. En esta nueva versión veremos a un Broly más centrado y que es de corazón puro, el cual sí posee poder suficiente para pelear contra los Saiyajin más fuertes. Además aquí el motivo de la pelea solo es el padre, mientras que en la otra solo fue Goku. Se ve que trabajaron mucho en este guión. Ahora lo malo de la película Primer lugar, el fanservice está bien, pero hay algo que no me deja claro en la película. Se le dio mucha importancia a este personaje, incluso se mostraron ángulos interesantes del mismo. Digo, está bien que queremos más waifus de Dragon Ball, pero no mamen, no lo hagan tan sencillo. Shirai ahora es la nueva waifu del 2019 con su aparición y con las escenas sugerentes que da. Así es este personaje, no parece quedar mucho en la película, pero ahí lo tenemos como mero atractivo visual. Sé que le salvó la vida a Broly, pero aún así se le ve más como un fanservice que como un personaje. En segunda instancia la animación cambió constantemente. Primero tenemos la animación pulida con la transformación de Vegeta. Después vemos que la animación bajó un poco, pero se mantuvo en la pelea de Goku contra Broly. Y donde se salió de control fue en la pelea de Blue. Ahí se ve muy al estilo de animación de Dragon Ball Z Fighters, animación de caricatura estilo 3D. Después se deformó completamente y se cambió la animación por algo más sencillo. Y se deformó intensamente cuando Gogeta aparece a pelear. Dejando ver un estilo no tan bueno, pero que se puede manejar para la pelea. Muchos cambios de animación se dieron durante la misma. Eso es muy malo y la verdad es que en sí no me gustó tanto que estuvieran haciendo tantos cambios de animación. En el punto 3 está bien centrarse en la pelea, pero la misma solo se resume en quién grita más fuerte. Es verdad, sé que muchas películas de Dragon Ball Z son muchas escenas. Pero aquí se deja ver en extremadamente, de extremo, bueno en extremo muy claro. Parece que es una lucha de ver quién grita más fuerte. Está bien que queríamos ver una pelea más fluida y sin tanto diálogo, pero aquí se la pasan gritando. Yo grito, tú gritas, él grita, sigue gritando, te pego y grito y te aviento poderes y grito y así es la película. Es que esto más que una queja o algo malo es algo chistoso, pero bueno. En cuarto punto dice, o sea, es en serio. Esto es algo que no creí. Caen en la lava y no sufren daño alguno. Sé que poseen o pueden crear una especie de aura de protección, pero esto sí se vio demasiado mamón o jalado de los pelos o como quieras decirlo. Entran en la lava como si nada. Incluso Goku muerde a Broly. O sea, no mames, hay un límite. Incluso el antiguo Broly cuando cayó en la lava se vio que tenía una barrera protectora. Y aquí literalmente se la mamaron. O sea, abre la boca en medio de la lava y no le pasa nada a Goku. Y hasta están peleando ahí y salen después. O sea, algo muy irreverente. Divertido pero irreverente. En el punto 5, ¿de repente fuimos transportados a otra dimensión? De la nada la pelea se fue a otro multiverso o sepa dónde fuimos a parar. Ni Rick y Morty tienen tal poder. A ver, solo el mismo seno Zama sabría dónde demonios y qué pasó aquí. Eso fue raro. Verlos pelear en lo que parece otra dimensión. Fue algo un poco exagerado según a mi parecer. Creo que alguien comió demasiadas semillas del ermitaño para hacer esta escena. En el puesto 6, les puedo decir que sí, sí cambiaron las cosas. La pelea de Bardo contra Freezer. A ver, aquí esto es algo que quiero que me expliquen. La pelea de Bardo contra Freezer no se debería haber dado. Mucho menos explican por qué se dio o por qué Bardo está ahí peleando contra Freezer. Si la película anterior no fue canon, al menos explica qué demonios hacía ahí Bardo peleando contra Freezer. Eso no tiene sentido. Eso es algo que fue lo que más me sacó de onda. Digo, ¿por qué está ahí? Me supone que no es canon la película anterior, entonces ¿por qué está ahí peleando? Ahora, y el último punto es, la historia tiene muchos huecos y se muestran cosas como las edades. O sea, tenemos muchos huecos ahí que hay que rellenar después. Pero sobre todo hay uno con las edades. Eso diría que las fuerzas especiales Ginyu, actualmente cuando Goku fue a pelear contra ellos, tendrían al menos 60 años, más o menos. Sé que son extraterrestres, pero ¿cuánto tiempo duran estos seres? Dodor y Sabón, te lo creo porque son extraterrestres. Pero, Riku, ¿qué clase de raza es? ¿O qué pedo? ¿Por qué no envejece? Digo, te muestran las fuerzas especiales Ginyu en la edad que tiene normal. Y después de ahí dice que pasaron 40 años. Quitémosle unos 10, más o menos, o hasta 20 si quieres. Del tiempo que pasó para la parte de Nameku, entre Goku ya grande y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ya llega con unos 60, 70 años. O sea, quiere decir que Goku golpea a viejitos también. Pero bueno, estas quejas de lo que es la serie, pues no son muchas. Así que bueno, la verdad es que a mí me encantó mucho la película. Yo espero que les haya gustado a ustedes también. Vayan a verla sin el prejuicio de la anterior película. Porque no son iguales, son muy distintas. Y la verdad es que es emocionante verla. Me encantó verla en el cine. Las peleas, todo lo que se fue dando, las transformaciones. Yo sé que hay mucha gente que se sigue quejando que porque Goku tiene pelucas de mil colores. Eso no me importa señores. Yo voy a ver Dragon Ball porque desde que estoy niño yo he visto Dragon Ball. Dragon Ball Z, la segunda parte de Dragon Ball Z. Incluso hasta llegué a ver la Basofia que es Dragon Ball GT. Y todo lo que tiene referido a Dragon Ball lo he estado viendo. Incluso todas y cada una de sus películas. Así que incluso ahorita que salió la parte del torneo del poder también lo vi todo completo. Así que espero que les haya gustado esta película. Déjenme su opinión aquí abajo. Díganme si sí les gustó, si no les gustó. Qué les pareció, si esperaban más, si esperaban menos. De la animación, qué tal. Si lo que dije aquí que estaba mal estaba bien o lo que dije que estaba bien estaba mal. Déjenmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado esta opinión rápida sobre la película. La he estado haciendo justamente después de haber ido al cine. Y de hecho es por eso por lo que me sale más fresca. Así que bueno amigos, muchas gracias por haber visto este video. Recuerden dejen un like, comenten, compartan, suscríbanse. Y nos estaremos viendo hasta el próximo video. Vámonos. Vámonos.